Sí, le voy a cambiar de tema porque son muchos temas que tenemos. A propósito, hablando de la economía, del movimiento de la economía de Bogotá, el proyecto Lagos de Torca, alcalde, que es una cosa monumental. Y por ahí estaban diciendo, Manolito, que si quiere tener un buen negocio... Eso dicen por ahí, dicen, ese es el buen negocio del futuro. No, compara una vivienda por allá. No, 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 señor alcalde. No, no, no. Que si quiere usted hacer un buen negocio, empiece a pensar en invertir en Lagos de Torca. El tema es el siguiente. Ese es un tema muy lindo. Bogotá hoy tiene, Bogotá metropolitana, es decir, Bogotá y municipios, tiene 2,6 millones de viviendas. En los próximos 40 años es necesario hacer 2,7 millones más, es decir, construir más que la totalidad que hoy he construido. Doblar a Bogotá. Más que doblarlo. Y adicionalmente, porque a medida que la ciudad es más rica, se construyen mucho más edificaciones distintas de vivienda, como restaurantes, gimnasios, oficinas, universidades. Entonces, Bogotá va a crecer. Y lo más importante para la calidad de vida y el medio ambiente es dónde crece esa ciudad. Si Bogotá sigue creciendo por allá en Sopó, en casas con Jardín Grande, pues es imposible atender eso con transporte público. Porque es que para que haya buen transporte público, se necesita que la ciudad sea compacta. Un buen transporte público es de bajo costo y alta frecuencia. Pero para que sea bajo costo tiene que ser corto el viaje. Si alguien vive en Villapinzón, pues el viaje no es corto. Entonces, nosotros necesitamos que la ciudad sea cerca. Además, eso es lo que genera el calentamiento global, el consumo de energía. Es decir, que la gente se mueve en carro. Eso es lo que genera el calentamiento global, que se mueve en carro y en viajes largos. Entonces, aunque parece muy verde y muy ambiental, los que viven en los municipios al año en su conjunto cerrado con jardín y demás y se mueven en carro, son los que generan calentamiento global. Y además de eso son ciudadanos que pagan sus impuestos afuera. No pagan un peso en Bogotá. Y luego vienen a Bogotá, generan contaminación, generan tráfico, generan toda clase de problemas. Entonces, es gravísimo que la ciudad siga creciendo así. Si Bogotá tuviera esa estructura de casas con jardín que hay en Chía y en Sopó y demás, Bogotá ocuparía toda la sabana de Bogotá. Hoy, con la misma población. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que la ciudad crezca compacta. Entonces, lo que estamos haciendo en Lagos de Torque, todavía Bogotá ya está casi lleno, el área de Bogotá. Ahí queda un pedazo en el norte de Bogotá. Y es lo que estamos tratando de hacer, una ciudad como nunca antes. Algo ejemplar a nivel del mundo. Lagos de Torque va a ser una belleza, va a ser algo único. ¿180 mil viviendas? En Lagos de Torque vamos a tener 130 mil viviendas, pero en el resto del norte, que esa es una cosa aparte de la Reserva Anderham, en todo el norte vamos a tener como 450 mil viviendas. Pero solo Lagos de Torque, que ya están dando, es una Manizales. Son 130 mil viviendas. Es decir, son como 450 mil habitantes. Pero es un urbanismo. ¿Por qué es distinto Lagos de Torque a todo lo que se ha hecho en Colombia y prácticamente en América Latina en el pasado? Por dos razones. Primero, por el urbanismo. Y segundo, porque toda la infraestructura la pagan los dueños de la tierra. Todo, la tierra para las vías, la construcción de las vías, los tubos, etc. Es decir, la gente quiere irse a vivir a casas con jardín porque quiere verde. Entonces, en Lagos de Torca, pero eso es muy malo porque hay muy poquitas personas por hectárea. Lagos de Torca va a tener edificios altos, pero muchísimo verde. Lagos de Torca va a tener más de 600 hectáreas de espacios públicos peatonales. Por ejemplo, una acera va a tener en las vías grandes aceras de 12 metros. 12 metros es más que una vía de tres carriles. 12 metros. Y va a tener más de 90 kilómetros de aceras de 12 metros. 90 kilómetros es como casi cuatro veces la distancia de la Plaza de Bolívar a Chía. Y solamente en aceras de 12 metros. Va a tener ciclorrutas en todas las vías. El parque central de Lagos de Torca va a tener 150 hectáreas. Es 50% más que Simón Bolívar. Va a tener cientos de kilómetros de ciclorrutas, de parques lineales, protegiendo las quebradas. Vamos a elevar además la autopista para reconectar el humedal de Torca Guaymaral que había sido roto, digamos. Cuando decimos elevar la autopista, ¿qué es exactamente? Hacer un puente para que pase. Hoy, digamos, la autopista pasa por encima del humedal del Lago de Torca. Y por eso, pues hay un daño ambiental grave. Eso lo hicieron hacia el 50 o algo así, 1955 o algo así. Y además, cuando hay lluvia, se inunda la autopista al norte. Entonces, vamos, como parte del proyecto de la APP, la autopista, vamos a ir y Lagos de Torca hace las sesiones de terrenos. Vamos a hacer unos puentes para que el humedal pase por debajo, se reconecte. Entonces, elevarla significa hacerle puentes. Usted nombró ahorita... Es algo maravilloso, Lagos de Torca es una revolución. La Reserva Van der Hammen, que ahorita lo nombró. Ya estamos listos, ya tenemos eso un poquito más concreto. Me encanta el tema que tocó con la Reserva Van der Hammen, porque aquí se han dicho muchas mentiras. Se han dicho que es que vamos a urbanizar la Reserva. Eso es mentira, al revés va a ser mucho más reserva. Bueno, algo que vale la pena señalar es que la Reserva Forestal Van der Hammen es la única reserva forestal del mundo que no tiene árboles. Es decir, de 1.400 hectáreas tiene como unas 15 hectáreas donde hay árboles. El resto tiene lo que tiene es vacas, invernaderos, canchas de tenis, barrios, colegios, fábricas. Es decir, no hay nada de reserva, además es tierra privada, nadie puede ir ahí, nadie. Es tierras privadas, nadie puede entrar. Son tierras privadas con edificios. Eso es lo que hay ahí, no hay nada. Hay un papel que dice que ahí hay que hacer una reserva, pero de esa reserva dice que de las 1.400 hectáreas de la reserva dice lo siguiente. 550 deben comprarse para volverlas bosques. Pero las otras, la gran mayoría, se queda igual como está, con los edificios, con los barrios, con los colegios, con las canchas de tenis, todo igual. Es decir, solamente se harían 550. Pero eso cuesta muchos cientos de miles de millones de pesos. Y no se ha dicho por ahora en ninguna parte de dónde saldría esa plata. Nadie ha dicho. Nadie ha dicho quién tendría que comprarlo, si es la CAR o la Gobernación o el Ministerio del Medio Ambiente o la Alcaldía. Y nadie ha dicho cuándo habría que hacerlo, si es ahora, dentro de 10 años, dentro de 50, dentro de 100, dentro de 200. ¿Por qué dicen que si compran ahora, entonces es precio de reserva o precio urbanístico? No, porque es que, primero, ningún juez le va a aceptar o sea que es precio de reserva. Ningún juez. Ningún juez le va a decir que por qué unos burócratas, señores funcionarios públicos, decían que esto era reserva, que su finca vale una cuarta parte que la da al lado. ¿No? ¿Usted cree que hay un juez en Colombia que le va a aceptar eso? ¿No? Eso sería Venezuela. No. Es decir, que por qué un funcionario público dice, imagínense, por ejemplo, para que no hablemos de Bogotá, por ejemplo, municipios muy grandes como, por ejemplo, Montería, que tiene muchas tierras a la Oququital, que Corpo Sinú, que es la corporación de allá, dijeron, no, aquí hay que hacer 10 mil hectáreas de reserva y entonces el municipio tiene que comprarlo. ¿No? El Corpo Sinú no puede dar en ninguna orden, así como la CAR no le puede ordenar a la ciudad de Bogotá que compre, ¿no? Corpo Sinú tampoco le puede ordenar a Montería. Es decir, nadie tiene la obligación de comprar eso hoy, nadie. Pero fuera de eso, el hecho de que unos señores en la CAR decidan que algo debe ser una reserva, eso no le baja el precio. Imagínense que, entonces, los señores van a decir, ¿cómo así? ¿A qué al lado están vendiendo a este precio, a 10, y yo tengo que vender a uno? Ningún juez en Colombia va a aceptar eso, ninguno. Pero el punto es el siguiente, entonces, la realidad es la siguiente, hoy la reserva no existe, ni hay ninguna posibilidad de que vaya a existir, porque solo está en el papel y nadie sabe a dónde saldría la plata. Entonces, lo que nosotros proponemos, además de eso hay otra cosa, la reserva como hoy está planteada no conecta los cerros con el río. Y cuando se hizo la reserva, realmente todavía no había estudios, no había estudios para ver cómo debería ser. Entonces, se contrataron estudios posteriormente y se hicieron estudios con el Instituto Humboldt y con la Universidad Nacional. Entonces, lo que nosotros proponemos como reserva tiene lo siguiente. Primero, sí conecta los cerros con el río. Segundo, sí coincide con los estudios que hicieron el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional mucho más. Tercero, sí se va a hacer, porque lo que nosotros proponemos es, en vez de 550 hectáreas, que nadie sabe todavía, que no se van a hacer nunca porque nadie sabe dónde saldría el dinero, nosotros proponemos 1.700 hectáreas de reserva, 1.700 hectáreas de parques y de reserva. 1.700 hectáreas es un parque 17 veces, no el doble, no tres veces el Simón Bolívar, no cuatro veces, 17 veces el parque Simón Bolívar. Y de esa reserva que nosotros proponemos, más de 600 hectáreas corresponden a la actual reserva. Es decir, es lo mismo. Y con una diferencia, nosotros sí lo dejamos en terrenos públicos, listos, para comenzar a arborizar, porque como digo, ahí no hay nada todavía. Entonces haríamos lo que nosotros proponemos es hacer la reserva de verdad y hacerla mucho más grande de la que se propone, hacerla mucho mejor de la que se propone, hacerle unos cambios, unos ajustes y hacerla de verdad algo absolutamente revolucionario. Ninguna ciudad de Colombia tiene algo parecido. Es decir, el parque Simón Bolívar, el parque central Simón Bolívar tiene 100 hectáreas. Aquí estamos hablando de 1.700 hectáreas. Entonces es una revolución. Y además también, y tenemos que poner vivienda, es que hoy, hoy, además de la reserva Van der Hammen, en el norte, hay tierras para urbanizar, hay más de 3.000 hectáreas. Entonces, es decir, que no son ni lagos de Torca, ni son la reserva. Aparte de eso, hay otras 3.000 hectáreas. Entonces, lo que nosotros proponemos es que en el norte de Bogotá se haga la ciudad más maravillosa que se ha hecho en la historia del mundo. Llena de parques con casi 1.000 kilómetros, es decir, como de Bogotá a Cartagena, en ciclorrutas por entre zonas verdes, llenas con campos deportivos por todos lados, con aceras, con vías peatonales, sin carros a los lados, con transporte masivo. Por ejemplo, lagos de Torca. Solo el pedacito de lagos de Torca tendría seis líneas de transporte masivo de Transmilenio. Entonces, la gente va a tener ciclorrutas, transporte masivo, comercio, parques, colegios.